hay un pichón sin aflojarle, lo que tenga su vuelta de baja, primera de baja sin aflojar espera Gerard que no te puedo filmar, espera un segundo vamos, vamos, vamos todavía, vamos, hay bajera, dale ya sea en primera o en segunda, lo que sea, que no te deje bajar la pichón vale, esto es un pichón, el primero es un pichón no posezla no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!